Tu alma y la mía Tu alma y la mía son tan grandes Oh gran tesoro Porque tu prenda querida Eres más bella y más hermosa Que la nacente ya encendida rosa El sol entreabre con sus rayos de oro Más dime si tú me quieres tanto Como yo te quiero a ti Con esa ternura inmensa y una perdida De pasión Que mi corazón te adora conmigo Después de ti El día que tú me olvides Que mi amor morirá También morirá en un instante Toda mi fe y mi ilusión Solo mi vida me consolará Más dime si tú me quieres tanto Como yo te quiero a ti Con esa ternura inmensa y una perdida De pasión Mi corazón te adora conmigo El día que tú me olvides Que mi amor morirá También morirá en un instante Toda mi fe y mi ilusión Solo mi vida me consolará Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Yo te doy la vida entera Y de mis canciones La más bella Niña Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Eres más bella y más hermosa Que la naciente ya encendida rosa Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Yo te entrego toda mi vida Ven a mí yo te lo pido chiquilla Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Por eso te dedico yo mi canción Lista mujer, prenda mi querida Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Y yo te doy la vida entera Y de mis canciones La más bella Niña Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Porque tú eres mía Y yo te quiero Eres pura primavera Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Sabrosito Mami, que dulzura Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Pero te doy alma, yo te doy Toda mi alma, niña querida Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Y me de amor lo que sea De cariño Mi vida No me hagas parecer Yo te doy alma, vida y corazón Niña querida Y de mis canciones Y de mis canciones Gracias.